Con el permiso de la mesa directiva, buenos días compañeras y compañeros diputados. Aprovecho también para saludar a mi amiga la doctora Emily García Montiel y en ella saludar al resto de integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Familia, saludar al resto de los ciudadanos que nos acompañan en la sesión del día de hoy. Comentarles que el pasado martes se instaló por primera vez en la historia del Congreso del Estado, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, la cual tengo el honor de presidir, junto que integran también varios de las compañeras y compañeros legisladores. Y como muchos de nosotros, al final de la instalación de la Comisión, di a conocer mis actividades en redes sociales, a través del Facebook, hice un video corto donde di a conocer la instalación de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información. Y en ahí, en el rubro de comentarios, me llamó mucho la atención que una joven de nombre Lisbeth me preguntó, se los leo textual, y eso de la transparencia, ¿con qué se come, diputado? Más allá de la pregunta jocosa de la joven Lisbeth, realmente me quedé reflexionando, pensando de fondo. Les quisiera preguntar, compañeras y compañeros diputados, los jóvenes, los ciudadanos en general, ¿saben qué hace un diputado? ¿Conocen cómo nuestras actividades diarias, nuestro trabajo legislativo, mejora su calidad de vida? Siendo sinceros, compañeros, existen los mecanismos para dar a conocer de forma ágil, sencilla, la información, y es que en el México de hoy, y en prácticamente en todos los países del mundo, las relaciones entre gobernantes y gobernados se han hecho cada vez más distantes. Los preceptos de democracia, transparencia, cultura de la legalidad, derechos humanos, civiles y políticos, que cotidianamente manejamos en nuestro entorno, significan poco o nada para la sociedad civil. No podemos negar que nos hemos quedado rezagados en la evolución natural de una sociedad que se encuentre en la tecnología, que encuentre en la tecnología nuevas formas de organización y convivencia, por lo que nos resulta necesario adecuar toda práctica y labor a la nueva dinámica que exige la modernidad. No podemos negar que nos hemos, que la labor legislativa y de modificación de las normas que rigen las relaciones y conductas de las y los ciudadanos, no puede mantenerse al margen de esta nueva dinámica. Es necesario abrir fronteras y empezar a tejer puentes que una nuevamente la labor legislativa con los ciudadanos. Por otra parte, y de manera desafortunada, el flagelo que representa el fenómeno de la corrupción. Se manifiesta en un amplio espectro de acciones y actitudes que degeneran las relaciones interpersonales de cada integrante de nuestra comunidad y obstaculizan las legítimas prácticas que buscan fortalecer los ideales democráticos. La apertura de la función pública no debe ser la excepción. En este órgano legislativo, la apertura debe ser algo real, palpable y permanente y debe ser accesible para todo aquel que quiera integrar una opinión en particular, permitiendo así la interacción entre servidores públicos y ciudadanos. La necesaria para tener el acceso a una vida que se rija por los ideales que marcan los derechos humanos. Ninguna evolución institucional tendrá éxito si antes no se acomete de manera decidida contra la corrupción, contra la inhibición de las prerrogativas que atañen a los humanos, contra la negación a la apertura institucional que requieren estos nuevos tiempos. La impunidad también se ve cobijada por la limitación de acceso a la participación ciudadana. Por eso urgen acciones que nos lleven a recuperar la credibilidad, la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas. Urgen acciones para activar la participación de la ciudadanía en las aspiraciones de una verdadera democracia. Estamos convencidos que la verdadera transparencia y acceso a la información en su sentido más amplio representa uno de los anhelos que advierten los principios de las verdaderas democracias. A través de la actual iniciativa se propone reformar la ley orgánica del Congreso de Durango para modificar y adicionar diversos artículos a la misma, los cuales contienen nuevos apartados que incluyen los principios bajo los que se rigen las acciones de Parlamento Abierto, como lo son la transparencia de la información, la rendición de cuentas, la evaluación y seguimiento del desempeño legislativo y creo que la más importante, la participación ciudadana. Se instruyen las directrices que regulan la participación ciudadana y el cabildeo, además de su definición, para efectos de su aplicación. Se especifican las obligaciones a cargo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en materia de Parlamento Abierto, además de integrar a la publicación de la Gaceta Parlamentaria la gestión del Congreso Local en dicho rubro. De igual forma, contemplan acciones específicas para fortalecer el trabajo parlamentario mediante una mayor participación organizada de la sociedad en actividades legislativas e integrar un sistema de seguimiento y evaluación de las leyes o decretos vigentes, entre otras. Con esto, podremos socializar nuestra labor, que conozcan los ciudadanos qué estamos haciendo y por supuesto, lo más importante, daremos un paso decidido e histórico hacia la transparencia y la rendición de cuentas, para que los jóvenes como Lisbeth puedan sentirse realmente representados. Es cuanto, señor Presidente.